Sí, buenos días tengan todas y todos ustedes. Damos la bienvenida a esta sesión 19 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, siendo las 11.43 horas del día miércoles 7 de febrero del 2024. Entonces, para dar inicio, le pedimos a nuestro secretario, si nos hace favor, de tomar asistencia para hacer la declaración del cuoron. Adelante, Gerardo. Con mucho gusto, presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Oscar Ornelas Martín. Justificó. Susana Jaime Mercado. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Justificó. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Y Gerardo Pérez Martínez. Presidente, le informo que habemos cinco regidores de siete. Muy bien, muchas gracias, secretario. Entonces, tenemos cuoron y tienen validez todo lo que acordemos en esta sesión. Le pido, secretario, si nos hace favor, de darle lectura a la propuesta del orden del día para ponerla en consideración. Con gusto, presidente. Como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de cuoron. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, presentación de informes de resultados del programa adopta un espacio público. Como punto número cuatro, mediante el oficio número 136, diagonal J-E-Y-M-A, interdependencias, diagonal 21-24, suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace la solicitud de analizar y, en su caso, autorizar la continuidad al programa Adopta un Espacio Público. Esto para seguir mejorando la imagen urbana con el apoyo de particulares en el cuidado de parques, jardines o espacios públicos, a partir de su autorización para concluir al 30 de septiembre del presente año. Como punto número cinco, es puntos varios. Punto seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión el orden del día. No sé si tengan alguna observación. Si no es así, si están a favor de autorizarlo, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Con gusto, presidente. Es el punto número tres, presentación del informe de resultados del programa Adopta un Espacio Público. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pues le damos la bienvenida también a nuestros invitados a esta sesión, al licenciado Carlos Gutiérrez, director de Servicios Públicos Municipales, a la licenciada Priscila Franco, responsable del programa Adopta un Espacio Público, y también al jefe de Parques y Jardines, Ernesto Navarro. Muchas gracias. Que participan también, viene el ingeniero Alfonso Esparza. También muchas gracias por participar. Y pues le cedemos el uso de la voz, en este caso a quien ustedes consideren, para presentar el informe de resultados del programa Adopta un Espacio Público del ejercicio 2023. Les pido la autorización para que puedan participar todos en la sesión. Si están de acuerdo, por favor, de manifestarlo, levantando su mano. ¿Susia? ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, se aprueba. Entonces, adelante, licenciada Priscila. Muchas gracias, regidor Arturo. Buenos días. Voy a presentarles el informe 2023 de Adopta un Espacio Público, el cual se los voy a estar proyectando. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Gracias. Exposición de noticias. El municipio de Teatral de Morelos, Jalisco, cuenta en la actualidad con 296 parques y jardines, con una superficie aproximada de 4 millones de metros cuadrados, incluyendo camellores. En sus avenidas florentas también tienen en su territorio 10 unidades deportivas, todo esto en la cabecera municipal, 6 delegaciones y la agencia municipal de Ojo de Agua de las Vidas. Los recursos humanos, materiales, así como los equipos con los que cuenta el gobierno de Teatral son limitados e insuficientes para cubrir las necesidades de un municipio en pleno desarrollo, en el que día a día se incrementan los espacios que se les debe dar mantenimiento y mantenerlos duros, y en buenas condiciones para que éstos sean funcionales y envejezcan el entorno de la comunidad. Existe la conciencia, interés y buena disposición de ciudadanos, empresas e instituciones públicas y privadas en participar en el mejoramiento, limpieza y envejecimiento de la casa común que es el municipio. Es por estos motivos que es necesario implementar nuevas estrategias y programas que ayuden a la mejor presentación de los servicios públicos, incrementando la capacidad de cobertura y calidad en mantenimiento y envejecimiento de los espacios públicos, haciendo el equipo con los ciudadanos que cuentan con el interés para mejorar su comunidad. Los beneficios Mejorar el entorno urbano Espacios públicos más limpios y seguros La participación activa de la comunidad en el mantenimiento de los espacios públicos reduce la basura y la incidencia de actos delictivos Áreas verdes más atractivas El cuidado y envejecimiento de parques, carnes y áreas verdes Mejora la calidad de vida de los ciudadanos y fomenta la convivencia social Mayor infraestructura urbana El proyecto puede impulsar la creación de nuevos espacios públicos y adecuación de los existentes Dos, fortalecimiento del tejido social Sentido de seguridad La participación en el proyecto adopta un espacio público, fomenta el trabajo en equipo La responsabilidad social y el sentido de pertenencia a la comunidad Cultura de participación ciudadana El proyecto promueve la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la gestión de su entorno Educación ambiental El cuidado de los espacios públicos genera conciencia sobre la importancia de la protección del medio ambiente Desarrollo económico local Atracción de inversiones Un entorno urbano atractivo y cuidado puede ser un factor determinante para la atracción de inversiones y el desarrollo económico local Promoción del turismo Los espacios públicos embellecidos y bien mantenidos pueden ser un atractivo turístico generando ingresos para la comunidad Creación de empleos El proyecto puede generar empleos directos e indirectos en áreas como la jardinería, la limpieza y la construcción Objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS-11 Ciudades y comunidades sostenibles El proyecto busca mejorar la calidad de vida en las personas mediante la creación de espacios públicos más seguros, inclusivos y sostenibles ODS-13 Acción por el clima El cuidado de las áreas verdes y la promoción de la movilidad sostenible Son acciones que contribuyen a la lucha contra el cambio climático Vida de ecosistemas terrestres El proyecto fomenta la protección de la biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas ODS-16 Paz, justicia e instituciones sólidas La participación ciudadana en el proyecto puede contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica e inclusiva ODS-17 Alianza para lograr los objetivos El éxito del proyecto depende de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado Métrica De acuerdo a las reglas de operación establecidas en la sesión ordinaria de ayuntamiento Celebrada el día 2 de marzo del año 2023 Mediante acuerdo de ayuntamiento 562-2021-2024 Se aprobaron las reglas de operación del programa Adopte un espacio público dentro de la matriz de indicadores para resultados Se estableció la meta de suscribir convenios de colaboración mínima con 20 adoptantes Para los cuales se logró obtener 18 convenios Logrando así el cumplimiento del 90% del programa Esto se debe a las limitantes socioeconómicas que se presentan en nuestro municipio A raíz de las afectaciones producidas por la pandemia de COVID Sin embargo, la mayoría de empresarios y particulares Han mostrado su interés y aportación hacia el programa Por lo tanto, es viable seguir con el programa Y este año 2024 Se proyecta aumentar los espacios en adopción Tanto en parques como en glorietas Dejando a consideración de la Comisión de Servicios Públicos Municipales Para el ejercicio en 2024 del programa Los convenios de colaboración Respecto a la meta Fue de un 90% Los proyectos en cabecera municipal Fue del 67% Y los proyectos de las delegaciones Fue del 33% Esto da un total de metros cuadrados De 68.370.17 A continuación les voy a mostrar la distribución de proyectos Que se hicieron en la cabecera municipal Y en las delegaciones Pasamos al primer proyecto Que fue en Avenida Ricardo Alcalá El adoptante fue el Grupo Doca Está 100% terminado Una superficie de 77 metros cuadrados Se realizó el cambio de pasto natural A pasto sintético Lo cual significó un ahorro hídrico Al no requerir riego Así como costos de mantenimiento El parque de jardines de Tepa El adoptante gasolinera BP El estado está a un 80% de avance Con una superficie De 5.400 metros cuadrados Los cambios que se hicieron Fue cambio de luminaria Cambio de bancas Cambio de cancha Cambio de cancha por completo Fue concreto nuevo Se hizo la plancha para jugar Básquetbol y fútbol La adquisición de juegos infantiles Arreglo de mesas y asadores Que se encuentran en el mismo espacio Porque estaban ya deterioradas Arreglo de camino hacia asadores y bancas Hay unos caminos los cuales te llevan Hacia donde están las bancas Y los asadores Y fue el arreglo de gradas de concreto Este parque Les menciono que va a ser inaugurado El día 19 de febrero El árbol de San Tranquil y Nubiar El adoptante Rector del santuario El señor de la misericordia Y está la colaboración en proceso Vamos a tener el día de mañana Una plática para poder Ver los detalles Y poder quedar ya en Para poder realizar lo que es el convenio Y las acciones Va a ser el mantenimiento Y cuidado del espacio Para el interés turístico religioso El parque de los arroyos El parque de los arroyos Fue adoptado por los vecinos Que se encuentran dentro de De ahí De la colonia Arroyos Está un 80% Los juegos fueron arreglados Y pintados nuevamente Nos hace falta pintar Ya que algunas áreas Fueron ya vandalizadas nuevamente Se planea en este mes Poder realizar el mantenimiento de pintura El parque canino Que fue adoptado por el ciudadano Luis Esquibias El convenio ya está elaborado Es una superficie de 551 metros cuadrados Las cuales va a haber una construcción Al ver que en forma de hueso De 3 metros 1.50 de largo Y con una profundidad De 1.40 Diferentes tipos de juegos caninos Y la cantidad aproximada En la inversión Que hará el ciudadano Luis Esquibias Es cerca de 2.638.000 pesos La glorieta Avenida 18 de marzo Que está ubicada En la carretera En Tepatitlán Carretera Hacia San José Como sabemos Esta es una glorieta estatal Ya se autorizó El permiso Para poder intervenirla Se está haciendo también Un proyecto Con obras públicas El adoptante Es la tequilera La herencia Y es Con una superficie De 452 2.16 metros cuadrados En la remodelación Y el establecimiento De vegetación Y poder colocar Algo que Que distinga A la tequilera Que está adoptando El espacio El parque El 21 de marzo Que está en la avenida Matamoros El adoptante Fue Divierte Aprende AC El estado De convenio Ya está Ya se ha terminado La superficie Son 637.14 metros cuadrados Es en el espacio Donde juega En Tochito Le dan el mantenimiento De limpieza Y el mantenimiento En general Y tienen las luminarias El parque De San Pedro Acóstol Es un proyecto Que está por Cerrarse Con una empresa La superficie Son 8351.57 metros cuadrados Cambio de gradas Limpieza de espacio Pintura Y arreglo de cachas El parque Del adoptante También El proceso Será una empresa En ellos Nada más Lo que buscamos Es el cuidado De los arcos Que sea la pintura Indicada El cuidado De las jardineras Cambio de bancas Cambio de cestos Y pintura Y pintura En machuelos Cambio de Tepatitlán Zapotlanejo Que se encuentra Acerca A la moreta Del huevo El adoptante De ese proceso Será una empresa Del dueño Que es De Pegueros De la delegación De Pegueros Aquí de Tepatitlán Las superficies Son 100 metros lineales Y es el diseño Con plantas desérticas Para reducir El requerimiento Hídrico El parque De las aguilillas Está en proceso También con una empresa Ahí les muestro La imagen Con qué empresa Estamos tratando Para que se pueda Hacer esto Es pintar canchas Arreglo de gradas Y limpieza Del espacio La jardinera López Mateos Que se encuentra Acerca de las colonias Fueron los vecinos Que se encargaron De adoptar ese espacio Son 18 metros cuadrados Es arreglo De jardinería Pasto Y cuidado Del espacio Los proyectos Que se hicieron En las delegaciones De la delegación De Tecomatlán Fue la plaza principal Que se hizo Entre todos los vecinos Que se encuentran Alrededor de la plaza Fue pintura nueva Y arreglo de machuelos Cambio de pasto Y ellos se encargan De mantenerla limpio Y hacer el tiempo La plazuela Que también se encuentra En Tecomatlán Fue adoptada Por Teodoro Y la comunidad De Tecomatlán Está 100% terminada Ya fue inaugurada Las superficies Son 701.69 metros cuadrados Fue cambio de jardinería Bancas, cestos Plantas, jardín Pintura Y cambio de piso De piedra Asfalto La letra turística De Tecomatlán Fue la comunidad Y entre comunidad Y gobierno Las acciones Se planea pintarlas Que distinga La delegación Los proyectos De la delegación De Tecomatlán De Milpilla De Milpilla De Milpilla Fue el letrero turístico Que está ubicado La plaza principal También de la delegación De Capilla De Milpilla El adoptante Fue adoptada Por serremateriales El gallo Y el vino El estado Está cerca De un 70% En poner Se está poniendo Cambio de jardinera Maposteo Cambio de pasto Y flores Y rebot Como a pisar ¿Alguna duda? No No sé Si parece Como que Un rey Y luego Ah Perfecto Bueno Las conclusiones El proyecto Adopt un espacio Público En Tepatitlán De Moreros Ha logrado Un éxito rotundo Al superar Significativamente Las metas propuestas Con la firma De 8 convenios En adopción Y se ha logrado Cubrir el 90% De la meta establecida En la matriz De indicadores Para resultados El éxito Del proyecto Adopt un espacio Público En Tepatitlán De Moreros Lo convierte En un modelo A seguir Para otras ciudades Que buscan Mejorar la calidad De vida De sus ciudadanos Y contribuir Al cumplimiento De la ODS La participación Activa De la comunidad La colaboración Entre diferentes sectores Y el compromiso Del gobierno Han sido claves Para el éxito Del proyecto Gracias Muchas gracias Priscila Pues yo Felicitarte A todos los Que han participado En el programa Y veo que Ahí Digo como Información Veo que hay Algunos Algunos Espacios Que Que ya está Totalmente Concluido Y Todo Y ya están Adoptados En plenitud Pero veo que También hay otros Que están En proceso Incluso las gestiones ¿Verdad? Porque todavía No han Pasado Por esta Comisión Para los Primero De los Convenios Entonces Si Nada más Precisar Esa parte Y pues No sé Compañeros Alguien más Que desee Participar Sí Claro que sí Gracias Presidente Yo igual Sumarme a la Felicitación Por parte Que hace El Presidente Lo que Comenta el Regidor Respecto A la Glorieta Que va A San José De Gracia Está en Proceso Sí Esa Tequilera La herencia O la Querencia La herencia ¿Ya está Destinada Para ellos? Ya está Destinada Sí Ellos Este De hecho Este proyecto Se comenzó Hace aproximadamente Ocho meses El cual No se puede Autorizar Hasta que Se pudiera Pedir El permiso Alistado Para poderle Intervenir Ya fue Este proyecto Que les estoy Presentando Fue el primero Que ellos Nos presentaron Y nos dijeron Sí Nosotros Apoyamos Pero está Sujeto A cambios También Porque no Estamos uniendo Con obras Públicas Para que pueda Quedar Un buen Proyecto En esa Glorieta Y evitemos Los accidentes Y mi Pregunta Es Porque hay Varias Este Instituciones O Tequileras Sí O asociaciones De Procircuitores Y ganaderos Que en su momento Pudieran También Querer Tener Un espacio El método De selección Este Fue por Parte De Director De Servicios Públicos Tranquila La herencia O No sé Esa es mi duda Sí En este caso Le dimos Seguimiento A ellos Ya que yo Me acerqué A varias Empresas Para Estarles Ofreciendo Y ellos Nos dieron El sí Desde un principio Así que Le estamos Dando continuidad Eso Eso que dice Regidor Sí Hay varias Personas Que están Interesadas En adoptar Algunas Glorietas Y pues Está en proceso Si hemos Hablado Con ellos Me acercado De una Otra Manera Y estamos Viendo Cómo También Poder Darles Algún Otro Espacio A ellos De hecho Algunos Veterinarios Que están Dentro De Me pidieron El espacio Que está Frente A Cristo Rey Está También En proceso Estamos Haciendo Una Plática El parque Que se Encuentra Frente A Cristo Rey Entonces Está en Pláticas No es Algo Que se Decida Nada Más Porque Yo digo Algo Si no es Quien Levanta La mano Y primero Dice Sí También Observamos Que el Proyecto Sea Bueno Tanto Para ellos Como Para nosotros Y en Este Caso Vi Factible Es un Proyecto Que me Gusto Y la Tequilera Está Unos Cuantos Metros También De San Glorieta Muchas Gracias Nada Más Apuntalar Palabras De La Señorita Piscila A La Promoción De Ella Lleva Hace La Promoción Y bueno El adoptante Dice Sí o No Y Nos Llevamos La Inquitud De Esa De Tomar En Cuenta Lo Que Dice La Señorita Piscila Para Incluir A Los Interesados En Otras Glorietas Está Pendiente La Glorieta Por ejemplo De El Cruce A Tototlán Es Muy Importante Está Entonces Pueden Ser Susceptibles De Adopción Igual Con Las Empresas Que Estuvan Interesadas Y Tienen Los Nombres Con Todos Mucho Ernesto Que Gustes Agregar Lo Comentado Bueno Buenas Tardes Solo Agregar Pues Felicitar A Priscila Por Su Trabajo Sé Que En Algunos Espacios Nos Ha Costado Más De Trabajo Convencer En Ocasiones Algunas Empresas O Algunos Particulares Para Que Apuesten A Este Tipo De Acciones Como Ya Lo Decía Al Principio El Municipio Ha Crecido Demasiado Bastante Y De Una Manera Se Puede Ciro Así Que Un Poquito Más Organizada Pero Aún Así Tenemos Bastantes Huecos Dentro Del Municipio Y No Solo En Cabeceras Sino También En Delegaciones Donde Por Ejemplo Yo Pongo Como Por Ejemplo La Jefatura Que Está A mi Cargo En Este Momento Pues Cuenta Con El Personal Que Hace Cuatro Administraciones Y El Municipio Hace Cuatro Administraciones Ha Crecido Un Cuarenta Por Ciento En Cuanto Al Tema De Urbanización Y Esto Que Nos Va Generando Un Retraso En En El Tema De Mantenimiento Por Eso Aplaudo A Todos Los Empresarios Y Personas De Equipo Todavía menos Por Eso Aplaudo Este Tipo De Acciones Porque Eso Nos A Nosotros Como Municipio Como Responsables De Atender El Problema De Las Áreas Verdes Nos Quita Un Peso De Encima Pero Aún Así Mencionarles Y Priscila No Bajar Mentir Estamos De La Mano Con Todos Los Adoptantes En El Tema De Cualquier Asesoría Que Ocupen Por Ejemplo En Capilla Milpillas En El Tema De La Plaza Al Principio Costó Mucho Trabajo Convencer A La Gente De Capilla Milpillas El Retiro De Los Árboles Ya Cuando Los Los Agustos Que Se Pusieron Son Buxos Son Árboles Decorativos Que A mi Lo Personal Se Me Hacen Muy Bonitos Son Muy Aguantadores Necesitan Poca Agua Y Ya Tienen Creo Que Van Para Un Año Y Ahorita La Gente Los Ve Y Está Más Contenta Con Esos Árboles Con Esos Agustos Que Con Los Que Tenían Se Más Bonita La Plaza Más Limpia Y Les Genera Menos Conflicto Como El Tema De Los Pájaros En Diferentes Avenidas Es Solamente Agregar Ese Tema Puntualizar Que Que Nos Apoyen Como Comisión Tanto En Tema De Recursos Humanos Como Recursos Materiales Gracias Gracias Ernesto Alguien Más Yo Quiero Cerrar Perdón Yo Quiero Cerrar Decir Que El Programa En Si También Felicitar A Priscila En Si El Programa Es Exitoso Por La Derrama Económica Invertida En Este Programa Así Son 3 4 Millones De Pesos Que Se Dejan Derogar De Las Arcas Municipales O De La Jefatura De Parques Y Jarrines Eso Es Como Para Apuntalar Lo Dicho Gracias Carlos Adelante Regidora Gracias Presidente La Comisión Buenos Días A Todas Y Todos Yo Tengo Una Pregunta A Priscila Dentro De La Metriz De Indicadores Precisamente También Afecto Lo Que Comentaba El Presidente De Esta Comisión En Cuanto A Los 18 Convenios Que Tú Mencionaste Del 20 20 23 20 23 Hay Hay Varios Que Están En Proceso Por Lo Cual Yo Creo Que Dentro Del Propósito No Son Los 18 Ponerlo Como O Señalarlo Y Mi Pregunta Si Si Cuanto Hemos Cumplido De La Meta Del Programa Total Porque De Esos 18 Que Mencionas Pues No Son 18 Entonces Bajaría Ese Porcentaje Y Conocer Al Mencionas Es Una Inquietud Personal Cuantos Espacios Adoptaron En 2022 Y Porque También Se Tenían De Meta 20 Eso Como Primera Pregunta Ok Regidora A su Pregunta En El Año 2022 No Se Tenía Planteado Los 20 Este En El Año 2022 Comenzamos A Trabajar En El Med De Abril Y Si No Mal Recuerdo Hay Cerca De Tres Espacios Que Ya Están En El 2022 Y Este Año Fueron Los 20 Que Nos Propusimos A Tocar Si Faltan Algunos Convenios Para Subirlos A Comisión Y Que Puedan Ser Aprobados Pero Por La Parte Están Platicados Y Las Personas Están Interesadas Para Poder Lo Único Que Nos Hace Falta Es Hacer Los Convenios Aquí En Sesión Licenciada Y Conoce El Número Espacios Que Se Pretendían Adoptar En El Año 2022 Si No Eran 20 Digo Lo Pregunto Porque El Componente La Matriz De Indicadores De Las Reglas De Operación Del Año Pasado Menciona Que En El 2023 Se Debe Contar O Se Pretendía Contar Con Al Menos 40 Espacios Públicos Si La meta Es 20 Eso Me Hace Inferir Que La Meta 2022 En Ese Sentido Me Gostaría Que Se Hagan Las Adecuaciones Necesarias A A Los En La Matriz De Indicadores Y Tengo Una Pregunta Si Va A Quedar Mencionaba Aquí El Director De Servicios Públicos Que Las Reglas De Operación Van A Quedar Igual Y Solamente Se Va Modificar Como Datos Como Presipuesto Y Las Fechas No Me Queda Perdón No Me 50% De Los Interesados En Participar En El Programa ¿Se Refiere Que No Se Suscriben Con Menos De Colaboración Con Todos O Al Menos Como Meta Mínima No Si Como Meta Mínima Puedes Al Menos Poder Suscribir Con De 20 Al Menos El 50% Pero La Meta Pues Es Cumplir Al Máximo No Si Me Permiten Otras Otro Par De Preguntas También En La Actividad 3 Dice Que Se Acompaña Y Supervisa El 100% De Espacios Públicos Adoptados En El Programa Mi Pregunta Es En Que Condiciones O Si Se Se Da Este Se Se En ese Sentido Mi Contestación Que Sie Va El Acompañamiento Por Parte De De La Jefatura Que Está Mi Cargo En El Tema Del Asesoramiento Incluso A veces La Facilidad De Facilitamiento De Algunas Herramientas Para Esos Mismos Espacios Porque A veces Nos Encontramos Con Árboles Que Necesitan Una Herramienta Especial Que El Tema Del Adoptante Si Le Sale Muy Caro A veces El Rentarlo Y Nosotros Como Municipio A veces Le Facilitamos Pues El Trabajo Pero El Acompañamiento Es Muy Cercano Al Tema De De Estar Siempre De La Mano Con Las Personas Que Adoptan Un Espacio Ok Y En Cuanto A La Actividad 4 En Ese Sentido Si Tenemos El Porcentaje De Cumplimiento De Esas Evaluaciones Que Como Medio Indicador Se Persigue O Se Debe Tener El Porcentaje De Cumplimiento De Evaluaciones De Las Evaluaciones Programadas En El año 2023 Mencionan Que Se Le Da Se 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 O Ese Indicador De Cómo Estamos En Cumplimiento De Esas Evaluaciones Que Se Han Hecho A Partir De Efectivamente Se 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 De hecho Este En El Tema Los Indicadores Se Está Actualizando Hasta El momento Porque Se Trabaja A Traves De Una Bitácora Una Bitácora Que La Cuadrilla Pasa Y Y Viene Con Fecha Y Más Y Esa 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 Calendario Pues Que Tiene De Seguimiento A Las Áreas Adoptadas Se Ve Reflejada Dentro De La Matriz De Indicadores Que Viene En La Página Índice De La Página Oficial Del Municipio Actualmente Se Está Trabajando Porque No Se Tenía Actualizado Completamente Todos Los Indicadores En La Plata Forma Índice De Estaban Esos Parques Y Jardines Para Tener Este Control De De Manera De Manera Directa Y Pues Hacerlo Como Nos Pide El In Plan Que Es Mensual Y También No Sé Si Tengamos El El Dato De Cuántos Empresarios O Personas Que Ya Han Adoptado Algún Espacio Porque Los Convenios Veo Que Se Suscriben Anualmente Si Algunos Todavía A Pesar De Que Termina Como El Periodo Vigencia Del Convenio Y Colaboración Han Manifestado O Han Dado Continuidad A La Adopción Del Espacio Hasta Ahorita No Hay Ninguno Que Haya Renunciado O Desistido De La Adopción Ahorita 100% Y Bueno Presidente Si Me Quería Solicitar Que Dentro De Lo Que Menciona Como Beneficiarios Del Programa Donde Establece Los Ciudadanos Empresas E Instituciones Públicas Y Privadas Que Participen En El Programa Con El Reconocimiento Y Publicidad De Los Espacios Públicos Municipales Adoptados Se Reglas De Operación Que Las Características Del Apoyo Es Un Discutivo Si Le Parece Regidora Rebeca Eso Ya Lo Tendríamos Que Ver En El Siguiente Punto El Orden Del Día Entonces No Se Están De Acuerdo Ya Con Esto Terminamos El Tercer Punto Que Viene Siendo La Presentación Del Informe De Resultados Del Programa Adopta Un Espacio Público 2023 Para Darle Continuidad Y Pasar A Los Temas Que Está Mencionando Entonces Pues Yo Quiero Agradecer A Priscila Y A Todo El Equipo Que Ha Participado En Este Programa Y Felicitarlos Porque No Es Fácil Que La Que Los Ciudadanos Los Particulares Participen En Acciones De Gobierno Principalmente Para Que Se De Esto Se Necesita Que Haya Mucha Confianza En Las Autoridades Y Esto Se Ha Estado Logrando Entonces Gracias A Su Trabajo Y Gracias El Esfuerzo De La Administración Pública Municipal Muchas Gracias Gracias Felicito Y Pues Si Gustan Quedarse Vamos A ver El Siguiente Punto Que Es Referente A La Aprobación Del Programa Para El Ejercicio 2024 Muchas Gracias A todos Entonces Con esto Concluimos La Presentación Del Informe Y Le Damos Continuidad Al Siguiente Punto Le Pido Secretario Se Le Da Lectura Por favor Con Gusto Presidente Como Punto Número Cuatro Tenemos Mediante El Oficio JYMA Interdependencias Diagonal 21 24 Suscrito Por El Ciudadano Carlos Gutiérrez Delosa Director De Servicios Públicos Municipales Donde Hace La Solicitud De Analizar Y Educación Autorizar La Continuidad Del Programa Adopta Un Espacio Público Esto Para Seguir Mejorando La Imagen Urbana Con El Apoyo De Particulares En El Cuidado De Parques Jardines O Espacios Públicos A Sí Gracias Secretario Entonces Le damos el uso De la voz Al Director De Servicios Públicos Municipales El Licenciado Carlos Gutiérrez Para Que Nos Exponga La Solicitud Presentada De Esta Comisión Gracias Pues Como ya Lo Hemos Comentado Ha sido Un Programa A mi Juicio A juicio De Prisila De Ernesto Navarro Jefe De De Parques Y Jardines Y La Encargada Directa Del Programa Adopta Un Espacio Respectivamente Para Nuestro Juicio Es Un Programa Exitoso Por El Cuál Debe De Continuar Insisto En el Comentario Que Hacía Hace Un Rato Y Tomando Las Palabras Del Regidor Arturo No Es Fácil Ir Ante El Particular Y Pedirle Que Done O Que Adopte Un Espacio Donde Tenga Que Erogar Una Cantidad Y Pues De Todos Se Ha habido La La Famosa Pandemia Que Dejó A Muchos Empresarios Pues Desprovistos De En Su Parte Económica Más Aún Así Pues Vemos El Gran Esfuerzo Que Los Ciudadanos Hacen Por Apoyar Al Gobierno Municipal Teniéndole Confianza Al Gobierno Municipal Haciendo Las Inversiones Que Ya Hemos Visto En El Informe Por Por ello Creo Pago De Su Buena Voluntar Valoración Y Que Lo Valoren La Pertinencia De Que Continúe Este 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 Programa Obviamente Haciendo Las Adecuaciones De Monto De Fechas Lo Que Mencionaba La Regidora Esas Esas Partes De Forma Si Bien Dice Letreros Comerciales Efectivamente En ese Momento Lo Recordamos Como La Palabra Era Distintivo Nada Más Que Se Hagan Esas Adecuaciones Que Son Mínimas Para Que El Programa Pueda Seguir Funcionando Al Último De Septiembre Del Año Justo Si Gusta Director Precisar Los Los Cambios De Manera El Monto Sería 444 4.000 Pesos Para Este Para Que Sea Este Año La Fecha Sería La Vigencia A partir Del Día De 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 Es de que diga la palabra anuncio comercial, que diga la palabra distintiva. ¿En qué punto sería? No sé si nos lo pudiera precisar, regidora. Sí, gracias, presidente de la comisión. En el punto número 7, 7.1, perdón, lo de la expresión de motivos beneficiarios del programa, como lo menciona en el 7.1, tipos de apoyo. ¿7.1? ¿7.1? Y en el 10.1, lo de los derechos y obligaciones menciona que los derechos, tendrá derecho a la promesión de su marca, de acuerdo a los lineamientos establecidos por comunicación social, más bien ponerle que tendrá derecho al distintivo y la colocación del mismo en el espacio y el reconocimiento que se menciona también por ahí en las reglas de operación, una vez finalizado el trabajo que se comprometió a realizar. Entonces quedaría dentro del numeral 7.1? 10.1. 10.1. 10.1 y bueno, si se va a repetir tal cual. Nada más que sea distintivo. Distintivo en lugar de... En lugar de promoción de la marca, hablar sobre el distintivo y el reconocimiento que se ofrece una vez terminados los compromisos. Y bueno, de manera particular, pensando que son espacios públicos y que son áreas verdes, me gustaría que se considere que dentro de la adopción de los parques, si bien puedo observar el beneficio de colocar pasto sintético, que esto se considere por parte de las áreas involucradas, porque me parece que por más... La verdad no me he fijado cómo se ve eso en frente de esta empresa, pero me parece que deberíamos de optar que sean áreas verdes, que sean áreas naturales. Entiendo el tema del riego y entiendo el tema del costo de mantenimiento, pero no es precisamente el fondo del programa que el adoptante sea quien haga este trabajo para evitar, o obviamente porque estamos rebasados en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros, la implementación de este programa, entonces yo pondría consideración que no se coloque pasto sintético en nuestras áreas verdes. En ese punto, todo es bajo la supervisión del área correspondiente, que en este caso es la de Parque Sin Harines y es de común acuerdo. No sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, nomás contestando la inquietud, yo también soy de la opinión que tiene la regidora Rebeca, pero de hecho solamente se le toma a consideración cuando se va a adoptar un camellón, y cuando es un camellón delgado. Por ejemplo, ese camellón que tiene pasto sintético es un camellón de 77 centímetros de ancho, o sea que prácticamente es muy angosto, e incluso ahí no es limitante para nosotros el tema del riego, pero lo que pasa es que como no hay un sistema de riego automatizado, pasa la pipa y lo único que hace es sacar la tierra. De hecho sí se nota donde ya tiene pasto sintético a donde no tiene, y más en el temporal de lluvias porque a veces no alcanzamos a dar la vuelta a todo el municipio, pero ahí si pasa a regidora sí va a notar el cambio, y no lo tomamos a mal, sino al contrario, porque es un camellón delgado. Pero ya un área verde que estamos hablando de metros cuadrados, de 300, 400 metros, pues obviamente no se le da la factibilidad solamente en ciertas áreas, donde sería algún área común, pero no en su totalidad del espacio adoptado. Muchas gracias. Entonces, no sé, ¿alguien más querido? Sí, adelante, regidora. Bueno, un comentario más en relación a este programa, que desde luego yo estoy a favor de este programa, es nada más recordar que existe un plan institucional de gobernanza 2021-2024, y tiene varios, cuatro ejes, y uno de sus ejes es el urbano sustentable, en el punto 2.1, transformando Tepatitlán, viene por ahí el tema de, lo voy a leer textual, revitalizar áreas públicas, una estrategia o forma de llevarlo a cabo es con la colaboración de los ciudadanos a través de este programa. Este, lo único que, también está en relación a las operaciones, es importante mencionarlo, que cuida mucho el tema jurídico para que esas áreas que se adoptan sigan siendo a beneficio de los ciudadanos y no queden en beneficio de particulares. Entonces, ese tema está controlado con sindicatura, es importante mencionarlo, y el objetivo del programa es tener espacios públicos revitalizados. Es cuando. Gracias, regidora. Entonces, si les parece, el dictamen que daría que se autorizan las reglas de operación para el programa adoptar un espacio público para el ejercicio 2024, con un periodo de vigencia de la fecha de autorización hasta el 30 de septiembre del 2024. ¿Para lo que es el término de la administración? Así es, con las propuestas de ajustes mencionados en la comisión. Y ya les pediríamos que lo que mencionó la regidora Rebeca, los montos y todo, ya lo presenten a la brevedad, para cuando pase al pleno del ayuntamiento, ya entregarles a todos las reglas como fueron dictaminadas en esta sesión. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Todo gusto. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo en aprobar las reglas de operación del programa, adopta un espacio público para el ejercicio 2024, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Se aprueba con cuatro votos a favor y una ausencia de los cinco integrantes de esta comisión. Por lo tanto, está autorizado y se presentará el dictamen en la próxima sesión de ayuntamiento. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto, secretario, por favor. Sí, gracias, presidente. Como punto siguiente es el punto número cinco y es puntos varios. Muchas gracias, secretario. Les pregunto si hay algún punto que quieran tomar como varios a los integrantes de la comisión. Si no es así, pasamos al punto número seis, por favor, secretario. Justo punto número seis es clausura. Muy bien. Entonces, pues vamos, siendo las doce horas con veintiocho minutos del miércoles siete de febrero del dos mil veinticuatro, damos por clausurada la sesión número diecinueve de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias a todos. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes.